Hola, ¿cómo les va? Ustedes saben que existe una especialidad muy particular dentro de lo que es la medicina que contribuye a paliar efectivamente el dolor. Es una especialidad realmente que no es muy antigua, a pesar de que sí es antigua porque en algún momento se ha utilizado, pero en este último tiempo es que se le ha prestado mayor atención. Pero evidentemente yo no soy el indicado para hablar al respecto, sino el especialista en el país, entre los muchos especialistas que hay, pero significativamente el doctor Juan Carlos Flores es una persona que nos podría orientar muy bien en lo que pretendemos ilustrar a ustedes. Mi estimado Juan Carlos, gracias por estar, gracias por compartir con nosotros este programa y tratemos de clarificar conceptos para la gente, esa es la idea. Así es, gracias por la invitación. Pero por favor, yo comencé en la introducción a decir que es reciente, pero que antiguamente ya también había tratamientos con distintas alternativas. Pero por qué no nos historiás un poquitito qué es lo que ocurrió con todo esto, ¿no? Bueno, se puede decir que en palabras de un referente de la anestesiología, Vincent Collins, autor de tratados de anestesiología de hace 40 años, y con lo que he introducido el libro mío, este hombre ha dicho que el hombre ha luchado contra el dolor en toda su existencia, de distintas formas, ¿no? O sea, ha sido algo que lo ha llevado a la acción, a hacer algo para combatir el dolor o para paliar el dolor, como bien dijiste. Entonces ya en las tablas sumerias, quienes transformaron la prehistoria en historia al desarrollar la escritura, existían las recetas de la dormidera para tratar el dolor. Entonces estamos hablando de muchos años antes de Cristo. Claro. Y también muchos años antes de Cristo, los chinos habían desarrollado tal vez la primera técnica intervencionista, la acupuntura, y en la India también hacían sus tratamientos, sus desarrollos de medicina que eran distintos a los otros, o los tratamientos naturales con herboristería de los chinos, que también es una forma farmacológica de tratar el dolor, ¿no es cierto? Son técnicas todas precursoras de lo que fue la medicina después. Bueno, pasaron muchos, muchos, muchos años, y todo lo que fue generando el conocimiento universal y los distintos esfuerzos que hizo el hombre a través de la historia, y que, cuyos testimonios están en la biblioteca de Alejandría, o en distintos lugares donde aquellos hechos quedaron de algún modo documentados, ¿no es cierto?, el papiro de Ebert, y otros papiros que eran, algunos de ellos se transformaron, o el de Smith, eran tratados de cirugía de los egipcios, por ejemplo, donde decían, entre otros tratamientos, cómo combatían el dolor. Todo ello fue pasando el tiempo y se desarrollaron teorías de cómo funcionaba el organismo en cuanto a las vías del dolor, ¿no es cierto?, y Descartes y muchos otros analizaron el tema, ¿no es cierto?, de dónde estaba el centro del dolor, como los que dibujaban la anatomía, como Da Vinci, o como Galeno antes, unos centraban el dolor en la glándula pineal, otros en el corazón, distintas cosas. Pero finalmente, para resumirnos a qué pasó en los últimos años y por qué esto, como bien dijiste, es antiguo, porque siempre estuvo con el hombre, y es moderno, porque finalmente es una especialidad o una experticia en la medicina por los desarrollos más recientes. Entonces, en el siglo XX pasaron hechos trascendentes, ¿no es cierto?, muy temprano en el siglo XX, los hermanos Mayo, quienes desarrollaron esa clínica ejemplar, ¿no es cierto?, en Rochester, Minnesota, la clínica Mayo, iban a Europa a averiguar los adelantos y conocieron a Pauchet en Francia y vieron anestesia regional, o técnicas regionales de bloqueos. Y entonces empezaron a contratar distintos especialistas en Estados Unidos y dieron con uno John Landy, John Silas Landy, que fue tal vez uno de los anestesiólogos más adelantados en Estados Unidos, que por allá por 1920 organizó un servicio de dolor en la clínica Mayo excepcional y organizó tempranamente, aparte de servicio de anestesia, un servicio de dolor. Fue presidente de la Ciudad Americana de Anestesiólogos y trató de desarrollar el dolor, pero tal vez lo más trascendente, yendo a la actualidad, es lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando John Joseph Ponica, un ítalo-americano nacido en Fidiculi, en Italia, ¿no es cierto?, pero que adoptó como su nueva tierra a Estados Unidos. Allí el hombre este desarrolló en un hospital muchos tratamientos utilizando sus herramientas de anestesiólogo para combatir el dolor de los heridos de guerra, el dolor de las amputaciones, el dolor que quedaba como secuela de las heridas, dolor crónico luego de heridas, pero muchos otros tratamientos, de la pancreatitis, etc., y desarrolló la medicina del dolor en su concepto actual. Escribió el primer tratado de medicina del dolor y lo llevó, bueno, movió toda la medicina, porque él convocó, como entendió, como primera persona que tuvo esa visión, posiblemente se le atribuye cierta paternidad en forma universal sobre todos los demás, a Ponica, porque él vio el impacto en lo físico y en lo emocional del dolor y vio que era un problema que no solo interesaba a quienes sabíamos específicamente combatir el síntoma dolor o el sufrimiento crónico por el dolor, sino toda su repercusión global y así convocó a toda la comunidad internacional a una reunión que hubo en un convento de Isaacuag, en un suburbio de Washington, para crear la Asociación Internacional del Estudio del Dolor en 1970. Tal vez eso, digamos, se resume todo lo previo, digamos, y donde él llama la atención a toda la comunidad internacional para desarrollar la medicina del dolor, crea la revista Pain, o sea, la revista Dolor, que es una revista que ha liderado la medicina del dolor, y bueno, y ahí eso congregó la atención de toda la humanidad y todas las disciplinas, no solamente la anestesiología, que siempre tuvo un liderazgo, pero sí se ha conmovido y ha interesado y ha llevado a la acción a tantas otras áreas. Lo que quiero aceptar por encima de todas las cosas, yo no lo dije en la introducción, agrede, porque en la medida que vamos a charlar se van a dar cuenta de la capacidad de explicación que tiene el doctor Flores, pero independientemente de eso, es que quería mencionarles que es reconocido a nivel latinoamericano, está muy conceptualizado, es profesor en la facultad en la Universidad de La Plata, y está introduciendo el concepto este como una especialización muy particular a la que se le está prestando atención recién en estos últimos tiempos, a pesar de la antigüedad. Y entonces, frente a esto que estuvimos conversando, o que me hizo un poco la introducción del tema, la pregunta es fundamentalmente, o más que nada pregunta y al mismo tiempo concepto, es que es una especialidad que está dentro del segmento de los anestesiólogos, que son efectivamente aquellos que conocen todo aquello para paliar lo que significa el dolor. Entonces, la especialización específica respecto del dolor está perfecta dentro del segmento de los anestesiólogos. Pero los demás médicos, ¿cómo reconocen esto? Está muy bien. Bueno, digamos que la medicina del dolor abarca, digamos, varias áreas de conocimiento y toca en alguna medida todas las especialidades médicas. Absolutamente. Sin ninguna duda, un paciente que tiene dolor precordial y este tiene origen en una enfermedad coronaria, debe ser atendido por el cardiólogo y no por el especialista en dolor, ni por el anestesiólogo, ni por ninguna otra especialidad, ¿no es cierto? Pero el 10% a 15%, según algunos estudios epidemiológicos americanos, de los dolores precordiales son de origen coronario. Pero a veces el paciente tiene dolor torácico crónico de origen no coronario y la persona debe seguir sufriendo esa dolencia y requiere un abordaje especializado para saber la causa, el mecanismo, el tipo de dolor y entonces a partir de allí orientar el tratamiento para resolver ese problema. Pero, digamos, para clasificarlo de un modo ordenado y que quede claro, o sea, el dolor perioperatorio, el relacionado a una cirugía, es específicamente inherente al conocimiento y a la formación del médico anestesiólogo, todo lo que es el dolor agudo y muchas formas de dolor crónica, como bien lo explicó Bonica, el anestesiólogo, por el hecho de ser anestesiólogo, domina una serie de técnicas que le permiten controlar ese tipo de dolor. Esa es una situación. Otra situación es, como bien llamaste, Luis, el tema de la especialización. En muchos países, como Estados Unidos, luego de completar la formación anestesiología, hacen un fellow, que es un año más de residencia, para otras especialidades, como puede ser anestesia cardiovascular, anestesia pediátrica, anestesia obstétrica, o medicina del dolor, donde aprenden todas las técnicas intervencionistas, la farmacología y todos los otros abordajes. En Argentina, por ejemplo, está la tarea que hace la Fundación Dolor, donde los médicos anestesiólogos, luego de cinco años de residencia, pueden hacer un entrenamiento de dos años y aprenden también medicina del dolor. O sea, en muchos lugares del mundo se han desarrollado post-carrera de anestesiólogo, donde el médico, ya por ser anestesiólogo, maneja cualquier forma de dolor agudo. Para manejar muchas formas de dolor crónico, hace falta una especialización posterior, una experticia, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro medio se lo denomina más experto en medicina del dolor, a quien hace esa especialización, esa experticia, esa maestría, para la medicina del dolor. Pero, la pregunta decía, bueno, ¿qué otras áreas del conocimiento están involucradas? Por ejemplo, el servicio de Bonica, que fue distinguido por el Instituto Nacional de la Salud como el primer centro interdisciplinario de medicina del dolor, se llamaba en ese momento multidisciplinario. Luego se evolucionó al término interdisciplina por el vínculo entre las distintas disciplinas. Él decía que en su centro había 13 disciplinas distintas. Muchas estaban relacionadas a los aspectos físicos, o sea, fisiatría, kinesiología, otros a los aspectos, al impacto de la parte emocional, ¿no es cierto? La repercusión psicológica o psiquiátrica que muchas veces puede tener el dolor. O sea, produce una limitación física y psíquica del sufrimiento crónico. Entonces, toda forma de dolor crónico produce una proporción importante de depresión y produce una proporción importante de discapacidad. Entonces, eso obliga necesariamente a que al menos dos disciplinas estén liderando los otros pilares donde se debe apoyar una asistencia integral del dolor. No solo el especialista que se dedica a tratar específicamente la alteración de los tejidos que hay que corregir, o la vía del dolor, o el mecanismo sobre el cual hay que actuar, sino que muchas veces para devolverle a la persona todos los atributos que ha perdido por esa situación del sufrimiento crónico debe requerir un apoyo psicológico, un apoyo físico, ¿no es cierto?, para reconstituirlo. Así que, tal vez, en una forma resumida, ¿no es cierto?, tal vez esas tres áreas lideran globalmente, universalmente, la asistencia del dolor. Yo iba a hacer unas preguntas, pero yo prefiero hacer una pausa porque hasta ahora hemos dado un aspecto, una visión general de todo lo que significa el tratamiento del dolor, la especialización, pero ahora vamos a meternos dentro de las distintas facetas del dolor y dónde se pueden dar los dolores y cómo pueden tratarse y qué tipo de dolor se puede tratar. Esto es un poco para después del corte, ¿está bien? Fantástico.